Bueno chicos, os quiero enseñar la flipada para abrir el capó del motor de la maqueta que me han personalizado O sea, me he quedado todo loco cuando me lo he explicado y cuando lo he visto Bueno, ya sabéis que me he comprado una maqueta de Jimmy Johnson Que es esta Esta de aquí La de este año, con el skin de este año Me compré en Ebay, un diecast Pues eso A un comprado, a un tío, a un vendedor en Alemania Que casualmente es amigo de un iRacer y uno de la VirtualOval Así que, a ver si en los siguientes hay algún descuentillo Y eso, que me ha llegado hace hoy la maqueta Y mirad como se abre el capó Bueno, de entrada os quería enseñar también el detallazo que ha hecho Que me ha recortado, esto es de metal, es un décal de metal Pues ha recortado el hueco para el radiador Cosa que la maqueta original no llevaba Os voy a enseñar una foto para que lo veáis La maqueta original, esto es la original como estaba antes Solo tenía la pegatina Pues él me preguntó, me iba haciendo preguntas A medida que se, que lo iba desmontando y tal O a medida, bueno, después de unos días de recibirlo Cuando se lo mandé Yo compré la maqueta, se la mandé, lo pintó y me lo ha devuelto Y me preguntó sobre el radiador Y cuál es mi sorpresa Que el tío se ha tomado la molestia de hacerlo más real Como en la vida real que por fuera En la vida real Esta zona de aquí es pegatina Y en verdad los nazcas solo tienen el hueco alante Pues se ha molestado en hacerlo, en recrearlo Y ha puesto detrás incluso una malla O sea, me queda todo loco Se lo ha currado Bueno, pues a lo que venía del vídeo en verdad Era el mecanismo para abrir el capón Claro, yo no quería abrirlo con la uña y eso Cuesta mucho porque es de metal y va muy duro Entonces tampoco quería usar nada para no estropear la pintura Pero el tío ya me ha dejado una nota En la caja En los bajos delante, debajo del capón Hay un palo blanco que sirve para abrir el capón Empújalo hacia arriba y lo abres Y claro, yo iba mirando Y un palo blanco, un palo blanco Un palo blanco Le han levantado todo el stand Un palo blanco No he encontrado el palo blanco por ningún lado Y le he mandado un correo Y nada, a los 5 minutos me ha contestado Y dice, no, no, tienes que desatornillar lo de la base Y entonces verás un palo blanco debajo Y digo, bueno, habrá un palo, yo no sé Habrá un palo blanco así, cruzado, pegado Para que lo puedas meter por aquí Para hacer palanca o algo, yo no sé ¿Y cuál es mi sorpresa? Nada, le he quitado los dos tornillos que hay en la base Son dos tornillos estrella Como esto Y... Levanto el coche A ver que hay un par de soportes que van sueltos Hay un par de soportes ahí que... Es que con una mano va a ser complicado Pero bueno, lo intentaré Un soporte de atrás Bueno, otro detalle es... Que esto tenía... Era gris plástico Y me lo ha pintado O sea, hasta ha pintado los bajos Sí, sí, es que lo ha desmontado enterito Entero Estaba el coche desguazado cuando me lo ha enseñado Entonces aquí hay otro tope de estos Que es donde tornillas el coche Con los tornillos Ah, no, no, que va Los tornillos van aquí Pues no sé, es un coche... Son topes para que no pivote Pues si quitas el tope Vamos a quitarlo con la uña ¡Chara! Hay un paro aquí Y no, no está enganchado Cruzado Simplemente lo empujas El paro desde abajo Que me voy a servir de la base ahora Y... Se abre el puto capó Luego ya sacas el paro por abajo Ay, no lo vais a ver Es que con una mano es complicado, ¿eh? Sacas el paro por abajo Ya está Y ya tienes El capó abierto O sea, me ha dejado todo loco Es una chorrada Pero es una chorrada que me ha encantado La verdad que ese detalle me ha dejado... Es que me ha encantado Un grande Y nada, pues aquí tenéis el motor Las barras eran grises Si no recuerdo mal A ver si tengo alguna foto del original Es que aquí tengo las fotos... Esto es como estaba antes Y a ver si hice alguna... Ahí está ¿Veis? Estas son las barras Así estaba el motor Con la barra grises Igual que las de dentro eran grises y tal Pues... Le pedí que por favor me las pintara... Me pintara la jaula Las barras de la jaula en lila Y ya de paso pues me las ha pintado todas Ahí está Muy chulo Cockpit también Todas las barras pintadas Lástima que no se pueden abrir puertas Pero como sabéis no tiene puertas Son más caras Así que... Pero... A ver... ¿Hasta dónde se puede ver? Bueno ahí se ve... Es que si quito el flash no vais a ver nada Y si lo dejo se ve mucho reflejo Pero bueno... Algo se ve, ¿no? Y eso Y este es el bichillo Ya... Me ha puesto mi apellido Esto parece que esté movido Pero no No está movido, no Si os fijáis A ver... Tengo por ahí una foto Sí, aquí En el skin original también está movido Porque está el número ahí Simplemente a él le ha salido el número más pequeño Pero en el mío también está desplazado El número del equipo hacia la izquierda Yo primero pensaba Hostia, que se le ha corrido la... La calca Pero que va Que va, que va Eso sí Y aquí pues Bueno, esto es de tela Y ahora es de tela Lástima, no se ve nada Pero... Lo he dicho Abierto por dentro y todo Y desde el frontal Tengo que tener peor ahí Una foto Es que tengo por ahí una foto Que se ve por dentro Como lo desguazo Aquí O sea, fijaos Lo que era el coche encima de la mesa de este hombre Aquí ya tenía las llantas pintadas La jaula pintada Bueno, y lo... Las aletas de arriba también se abren Lo que pasa es que no se mantienen abiertas Como en la vida real Que no deben mantenerse abiertas Cuando el coche ya esté sin aire Que le empuje desde atrás Se bajan Pues nada, eso Era una pequeña curiosidad Que os quería enseñar Del capó Que me ha hecho gracia Y digo Pues mira, voy a compartirlo Ya colgaré fotos Que he hecho fotos Al simulador Para compararlas con el coche Con la maqueta Una o de otra Entonces ya publicaré un hilo en Twitter Con todas las fotos Side by side Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego